este es un enlace informativo de hoy en noticias 105.5 fm la radio con imagen como siempre me da mucho gusto saludarles a nombre de autobuses lucano el día de hoy nos encontramos en esta iglesia del ojo de agua uno de los templos más antiguos y bellos de matehuala fue levantado por los frailes franciscanos en el siglo 17 en el lugar que ocupaba una primera ermita desde 1550 y junto a ella se construyó también un convento para los misioneros del que hoy no queda ningún rastro el objetivo de su construcción fue la evangelización la importancia de construir este templo en este lugar fue la existencia de un ojo de agua que fue determinante para la fundación del primer poblado de matehuala en 1550 gran atractivo es su púlpito esculpido de mármol del siglo 18 el más bello del estado el altar principal está dedicado a la virgen de guadalupe seguimos con más información estamos ahora ya dentro de este templo esta capilla en honor a nuestra señora de guadalupe y está con nosotros la señora magdalena y es la ahorita la encargada cómo está muy bien gracias a dios aquí estoy este para brindarles verdad su visita atenderlos y decirles que esta es la capilla que se fundó en toda la región lo que es de matehuala esta es la primera y pues estamos muy contentos muy agradecidas de tenerla tener otras imágenes un poquito maltratadas pero aquí estamos echándole ganas a verdad a que se compongan nuestra madre santísima tiene 240 años de que llegó aquí con nosotros entonces para nosotros es un placer este venerar la verdad festejarle su aniversario de del bueno aquí bueno es el 12 pero aquí lo festejamos el 18 de diciembre es cuando se venera y eso se festeja la virgen de guadalupe pero siempre muy contentos todos muy felices de tenerla aquí con nosotros es un placer muy agradable para nosotros tenerla aquí con nosotros bueno y ahora en el exterior de este templo seguimos platicando con la señora magdalena martínez que es en este momento la encargada de la capilla pero también con algunas inquietudes que ella nos está planteando y que es la misma inquietud de los habitantes de este lugar como es la de seguir que continuar con los trabajos de mantenimiento de lo que es el templo pero qué es lo que pasa pues aquí lo que pasa es que no hemos tenido el permiso de la línea verdad que es lo que se necesita para seguir reconstruyendo nuestro templo porque tiene tiempo de estar maltratado con lo del siniestro que hubo y hasta ahorita no se ha arreglado nada entonces yo mi deseo muy grande y de todo lo de la comunidad es de ver está esta iglesia bien reparada esta capilla de verla como pues como queremos que se vea de lo mejor verdad y no podemos hacer mucho movimiento por eso porque no hay permisos entonces yo les pido de todo favor verdad nos apoyen para poder tener mejor nuestra capilla y seguimos transmitiendo desde la capilla del ojo de agua en honor de nuestra señora de guadalupe y bien como lo dice la señora magdalena pues ellos están solicitando el permiso de lina para poder continuar con los trabajos de mantenimiento del templo vemos ahí en las imágenes estas paredes ya todas deterioradas pero también esto ocasionado por el humo hubo un incendio platíquenos de ese desastre que hubo pues fue un incendio que hubo pero en la parte de atrás esto nada más es maltratado por el humo de toda la acera que se quemó se consumió y salió hacia acá la parte de atrás de fue lo que se maltrató verdad y está este pues ya se reparó un poquito pero como quiera que sea yo quisiera que se arregla todo este verdad aquí por dentro porque se ve muy muy mal y este pues no podemos más ser movimiento entonces yo les pido de favor verdad nos apoyen para ver bien nuestra capilla para verla como yo quisiera y siempre ha sido me deseo verla lo mejor que se pueda yo les pido de todo favor nos apoyen por el momento es todo gracias por la preferencia que nos están brindando saludos desde este lugar le invito para que los próximos días esté al pendiente vamos a seguir informando desde este punto para hablar de la existencia del ojo de agua elemento esencial que dio lugar a que se construyera el primer núcleo de población en 1550 a nombre de autobuses lucano gracias le invito para que le dé like a nuestro vídeo compártalo saludos para nuestros paisanos que nos ven fuera de nuestro territorio cuídese protéjase utilice el cubrebocas viaje cómodo a los eeuu con autobuses lucano manejamos con pasión conocemos el camino y lo llevamos a su destino autobuses lucano de noviembre del 2011 la internacional 25 años pagando más por sus dólares la internacional 25 años pagando más por sus dólares registro número 28 73 de fecha primero de noviembre del 2011